...grande tengo. Ismael Beiro acaba de llegar y ya se nos va. Ha encontrado su profesión frustrada. Pues sí, toda la vida haciendo payasada para acabar siendo un payaso más, porque ¿qué hay que hacer para ser un buen payaso? Para ser un buen payaso hay que hacer un montón de payasada para que los niños se entretengan, o bien la segunda opción es ponerte una chaqueta, una corbata, un traje elegante, irte a dar mitines políticos y esas cosas también es posible. Pamplina de tontería de la plaza mina. Todo lo que sea una pamplina, una payasada, es un pelotazo. ¿Vamos al circo? Vámonos con cumpleaños y felices. Payasos a domicilio. Tratachín, tratachín, tratachero. Los venitos de punta, la trofaca, la octavillita, la balerón. Tratachín, tratachín, tratachón, tratachín, tratachón, tratarataratachero. Porque yo soy español, viva España si juega la selección. Viva España porque es nuestra obligación ser de España, pase la declaración. Soy de España, pero pasa mentira en capítulos que todos llaman la Constitución. Yo ya no soy tan de España. Porque ponen inslarito que todos están leonitos tienen derecho bendito a una vivienda en dignidad. Y el derecho se lo comen empresarios tiburones. Por eso de lo que ponen, yo ya no me creo nada. Porque amparan a los banderos y al político yujero. Y desampar a los viejos y a la gente de piedad. Y defiende sin principio al juez que disimulando. Y mirando pa' otro sitio, acaba siempre aplicando la ley del que tanto vale si tanto tiene. Para pues se aplicar a los banderos, ministros lateros, yo soy español. Solo cuando les conviene. Hermosa música la del Paso Doble que nos presenta este año Vera Luque. ¿Nos recordarán de la hermandad Omega? ¿Qué es lo que nos presenta este año? ¿Qué es lo que nos presenta este año? ¿Qué es lo que nos presenta este año?